Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro, frente a mí Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo, de algo reflejo El Hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad, para siempre Solo adoraré Solo adoraré Puedo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria Estaré de pie en tu gloria, donde tendré que arrodillar Cantaré Cantaré Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Estaré de pie en tu gloria, que estaré Estaré de pie en tu gloria, donde tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Quiero imaginarme Quiero imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme.